Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien y espero que se lo estén pasando un bonito día. Bueno, pues este, tengo ya tiempo de que no subió nada en mi nuevo canal y mi otro canal viejo que era de Chax1988. Ya saben de la, pues la última vez que yo publiqué este, el video hablando de que, pues mi canal fue afectado, que fue reclamo, las reclamaciones que recibí sobre los capítulos de la hormiga atómica, que la Warner Brothers los reclamó y que mi canal fue cerrado, pero como yo fui ya a mandarle mensaje para que me activaran otra vez este, mi canal, se activó mi canal y empecé ya a eliminar los contenidos de los videos de la hormiga atómica porque obviamente yo se los pedí que si me abrieran el canal, yo inmediatamente los iba a borrar, ya que al momento de que se me abrió el canal, me mandaron mensaje que borrara inmediatamente los videos. Bueno, pues este, ya estoy empezando ya a subir estos videos y voy a tener ya más cuidado porque ya hace unos días ya creo que ya saben todos ustedes de que YouTube lanzó una nueva política de que no puedes, no puedes insultar, no puedes discriminar, no puedes este subir videos que sean desnudos, no, dice este, de decir de humor, humor verde que sea de, de sexo según a lo que entiendo los de la política de YouTube. Tampoco no puedes este subir contenidos que sean violentos, desastres naturales, que hagan, que hagan lesiones o muerte, lo que sea. Y pues a los que se dedican haciendo estos videos de terror también van a tener mucho cuidado en eso porque ya, ya van a, este, este ya no van a poder monetizar porque no quieren así videos de terror que tengan contenidos, uuuh, que miedo que sale un fulano acá y así de las historias de misterio que ha pasado. Y yo he seguido este a dos canales que se dedican a eso de paranormales que las personas les mandan fotos y videos a estas personas y la verdad no quiero que sean afectados porque siempre los he estado siguiendo, eh, uno es del pasillo infinito y el otro no me acuerdo como se llama ese canal, que también lo sigo y a veces me quedo viendo los videos hasta uno o dos de, uno o dos o tres de la mañana porque la verdad me gusta ver esa, me gusta ver esos videos a esas horas porque sí como que te entra un poquito miedo. No a todos le dan así miedo pero a algunos poquitos sí dan y la verdad es donde se agarra mucho más, más entretenimiento. Y lo de esto también que de la política que se habló que no tienes que mostrar fumando mota, marihuana y todo ese rollo diciendo esas palabras, las palabras que pues ahorita acabo de decir porque tampoco no voy a poder, este, monetizar según a lo que dice la política. Por parte está bien así de esa regla de los que suben esos, los videos de gente drogadicta, por mí está bien. Otras partes no me llama así mucho la atención pero yo no me dedico a esos tipos de videos, ya saben muy bien que yo hago esos videos normal. Ah y también pues no quieren que se diga groserías. Yo por lo menos a veces se me escapa unas u otras groserías cuando me pongo así un poco tenso o cuando me enojo cuando pierdo, ya ustedes ya me han visto. Y pues a otras partes sí puedo este, este como se dice la palabra, como se dice, concuerdo con ellos porque es cierto, ahorita en YouTube en la mayoría hay YouTubers basura nada más que se dedican haciendo pensatividades nada más que robando contenido, haciendo otras cosas, este, eh, haciendo insultos, criticando, echando peces a alguien porque es donde se gana más, este, la feria y por eso ya YouTube ya puso esa política para deshacer a YouTubers basura. O sea, por mí eso está bien. Noto yo no, no le deseo así porque hay muchos YouTubers que son buenos y dicen algunas groserías pero la verdad a esos le van, van a ser afectados porque ya no van a poder este, eh, ganar dinero, ya no van a poder monetizar. Y pues ni modo, pues ahora tienen que ingeniársela para poder decir algo para que YouTube no le quite la monetización. Bueno, yo de ahí yo no voy a meter más de eso, yo voy a hacer lo que siempre yo hago y espero que no se me afecte mucho, este, en mi canal. Y bueno, pues ya no quiero hablar tanto que ya son, hablé como cuatro minutos. Bueno, pues ya saben que hace tiempo yo subía los, este, los juegos de gameplay de Super Smash Plus y me llamó otra vez la atención porque la verdad, me gusta hacer, este, me llamó la atención volver a jugarlo otra vez. Como saben, yo siempre, este, eh, agarro siempre Mario porque es el único que sé, este, dominarlo aquí en este juego de Super Smash Flash. Ya, Super Smash Flash. Lo demás me falta todavía de dificultar para poder jugarlo. Goku más o menos ya sé jugarlo, pero nada, no quiero abusar tanto. Bueno, voy a agarrar esta Samus y le voy a aventar mucho nivel, ¿ok? Oh, le di dos veces a este, en el espacio, me da igual. Ok, a ver. Roña, roña, a ver, 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 a ver. Me están hablando por teléfono y ahorita no. Ah, ¿quién será? Oh, ya sé quién es. Muy bien, muy bien, a ver, dale, dale Ay, no, no ¿Qué onda, a ver? Ok Dale, dale, a golpear a Samus ¿Qué? ¿Se volvió? ¿A qué onda? ¿Se volvió loco o qué? Ok Todavía no está muy, muy perfecta, así, que digamos este, el, 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 Super Smash, todavía está en versión beta, no está muy Terminado todavía Mierda, me mataron, oh, se me salió una palabra No está muy bien terminado, todavía está en beta, no sé si Ya, como están subiendo este, versión han corregido errores, pero todavía algunas partes no han solucionado ese problemita Ah, ja, 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 se murió Samus Ok, a ver, patada, patada, no, puño, puño, patada, patada Ok, no, me agarró, me agarró No, 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 no voy a perder Muy bien, muy bien, la cámara, la cámara, córrele, córrele, córrele Aquí está Con un golpe más fuerte, ah, no, no, me agarró Ok, a ver, no, 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 Samus, no me hagas eso Ah, te moriste sola Este ganador de juego es Mario Es todo, gané, gané, por un error de computador Muy bien Ok, vamos a ver otro, porque sin querer Le aprecio a veces este, el espacio, porque yo tengo configuración en este, los mandos Y pues bueno, ok Una pista más un poco, eh, gané, se muere así tan rápido el personaje Mmm, a ver Esta merda Recordando la vieja escena, el escenario de Super Smash Melee Super Smash Bros. Melee, perdón Ahí te agarré, ahí te agarré No, 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 no Muy bien, a ver, a ver No me acostumbro muy bien jugando así en teclado Porque obvio, como de juego, bueno, jugaba El del, este, el de Super Smash Bros. para la Wii U Ah, con el Game Pass y me facilitaba fácilmente Ya, así jugando como, eh, este en teclado Ah, se me complica un poco Para los expertos, como si nada Si me ven esto y dice, bendigo, no, no sabes cómo jugar este en teclado Fantástico Muy bien, ándale 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 Ándale, na, na, na Me tengo que estar enfocándome machín Porque si con que platico o algo Me voy a distraer y me van a hacer pedazo Ahorita ya me están haciendo pedazo Ok Brinca, brinca, brinca No, recuperate, recuperate, Simón Ok Un golpe crítico Es todo Muere, muere Nada Ok, a ver Están hablando por teléfono Debo contestar el teléfono Rayos, rayos, rayos Rayos Ay Bueno 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 Bueno